Ok, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hacía unos cuantos días que no creamos un tutorial. Bueno, por aquí estamos. Hoy te voy a enseñar a cómo una segunda opción para tú enviar tu banner o tu foto de perfil y ponerla en tu canal de Bebo. Bueno, esta segunda opción es la opción más segura, 100% segura de que pongan tu banner o tu foto de perfil en Bebo. Lo primero que vas a hacer es que vas a ir aquí, vas a entrar en tu dashboard de video, vas a entrar en video, vas a iniciar sección. Cuando inicia sección, le vas a dar a la página hacia abajo. Cuando llegues al final de la página, vas a encontrar este botón que dice aquí, Contact Us, le vas a dar clic ahí. Una cosa es que te va a abrir esta ventana, le vas a dar a la página hacia abajo nuevamente, hasta que encuentre esta parte aquí donde dice Submit Ticket, le vas a dar clic ahí. Se va a abrir esta ventana. Aquí es importante que sepas inglés o traduce en la página. No sé qué vas a decir con la página en español, pero en inglés es así como lo vemos aquí. Dice tu dirección de email, allí va a escribir tu email. Aquí va a escribir tu nombre de artista o tu nombre. Aquí va a escribir el tema de cualquiera se habla. Aquí lo va a escribir. Puedes poner, por ejemplo, problemas con el banner y la foto de perfil de mi canal de Bebo. Aquí lo escribe el problema completo. Aquí escribe todo lo que tú quieras hacer. Escribe, necesito enviar mi banner y mi foto de perfil a mi canal de Bebo. Por favor, necesito ayuda o lo que tú quieras escribir. Pero en inglés o en español, quizás te entiendan en español. Entonces aquí pone tu nombre de artista, tal y como está. Tal y como está en tu canal de Bebo, pero sin la parte que dice Bebo. Aquí el nombre de la canción que tú hayas, de alguna de las canciones que tú hayas enviado a Bebo. Aquí tú añades los archivos. Aquí le da clic y sube el banner y la foto de perfil y le da a Submit. Una vez tú hagas eso, ellos te van a contactar a través de tu email. El email que le diste aquí. Y a través de eso, tú sigues comunicándote con ellos. Ellos te van a decir qué hacer y qué ellos van a hacer. Y a través de tu email, te avisan cuando ya esté listo. Esta es la manera más efectiva. A mí me funcionó así. Te voy a dejar el link de mi canal de Bebo en la descripción. Para que veas que sí ya está mi banner y mi foto de perfil. Y lo hice exactamente como te estoy explicando. También te quiero aprovechar para invitarte a que visites nuestra página web. www.michaelenandestv.com Allí nosotros ofrecemos servicios de distribución musical. Si quieres vender, si estás interesado en vender tu música en iTunes, Spotify, Google Play, Amazon MP3 y todas las tiendas digitales conocidas, te animo a que pases por nuestra página. Allí podrás vender tu música. Incluso si no tienes dinero, podemos ayudarte con eso. Visita nuestra página web y deja comentarios en el video. Dale me gusta, comparte el video con tus amigos. Muchas gracias. Contigo estuvo Michael Hernández.